El proyecto se va a monitorizar, se están monitorizando las acciones que se están llevando a cabo, se están monitorizando muchas cosas, la calidad del aire, la infiltración de agua en el subsuelo, la biodiversidad, el confort, etc. Se están midiendo ahora, antes de implementar las soluciones basadas en la naturaleza y se va a medir después para ver qué repercusión tiene. Todas estas propuestas, todas estas soluciones irán ofrecer una mejor drenagem de las aguas, mayor infiltración de las aguas en los solos, mejorarán con certeza la calidad del aire y la calidad de vida y de salud de quien aquí trabaja. Entendemos también que este mejoramiento paisajístico podrá ofrecer más valor a los pavilones aquí existentes y que verá una mayor integración entre estas zonas produtivas, estas zonas industriales, con las restantes zonas de la ciudad. El Instituto Politécnico de Braganza es un parcero en el proyecto INNATUR y desarrolla acciones de monitorización en tres vertentes fundamentales. La primera es la calidad del aire, a través de la monitorización del ozono troposférico, los óxidos de azoto y las partículas en suspensión. Avalía también el conforto térmico y las condiciones meteorológicas en la zona industrial y finalmente también hace la monitorización de la infiltración de agua en el sol.